Bueno, vamos con el tutorial de Memphis de Lonnie Mac. Esto es un tema dentro de la música surf. Importante, guitarra si podéis, guitarra single coil, o sea, un estrato, una telecaster, cualquier guitarra single coil, y la pastilla de El Puente. Es el sonido típico surf, pero bueno, podéis hacerlo con cualquier guitarra, hasta con una acústica, o sea que... Vale, entonces os voy explicando un poquito. Empezamos el tema con esta progresión típica, que es un acorde de quinta de Sol, traste 3 en la borda, 5 en la quinta. Y me apoyo con el traste 7, que es lo que es la sexta. Fijaos que tenemos Sol, 1, 2, 3, 4 y 5, Sol, La, Si, Do, Re, quinta, y el Mi es la sexta. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, la sexta. Esto mola hacerlo muteado, no lo hagáis... ¿Vale? Y con... Es un ritmo Sahel. ¿Vale? Entonces la primera parte, que es luego la moveremos aquí y aquí. ¿Vale? 5, 5, 7... Perdón. 5, 5, 7, 7, 5. ¿Vale? Este se mantiene el 3. Y ahora, aquí hago un hammer del 5 al 7 en la quinta cuerda. Y dos veces toco esta nota, que es un Sol, en la cuarta cuerda, traste 5. Esto se hace cuatro veces. Ahora hago dos veces la misma figura, pero la bajo una cuerda, aquí, en el Do. ¿Vale? Acordaos de lo mismo, pero bajo. Dos veces. Y ahora bajo. ¿Vale? Cuando bajamos todo, bajamos todo. Luego el 5, 7, el hammer. Y esto aquí, empezaremos esto en la cuarta, hasta la tercera cuerda. Y vuelvo. Otras dos en el Sol. Ahora dos, perdón, una vez. Aquí. 5 y 7. Quinta cuerda y cuarta. Y me voy hasta el 9. Y esto, 7, 9 en la cuarta. Y 7, 7 en la tercera. Ahora vuelvo en la posición del Do. Una vez. Y dos en la del Sol. Esto es la intro. Fijaos como... Me voy a la melodía. Bueno, vamos, bueno, vamos a la melodía. Aquí tenemos... Fijaos que esto es... Si yo tengo la pentatónica menor esta aquí. La mayor la tengo aquí. Estas notas pertenecen a la pentatónica mayor. D, Sol. Y entonces hago un slide. Segunda cuerda, 5. Tercera cuerda, 6. Fijaos que lo hago con estos dos dedos. Porque luego tengo que bajar aquí. No, no, no. No veis así. No, no, si tocáis solo con tres dedos, sí. Pero bueno. Yo os lo digo como lo hago yo. Vale, entonces del 5 subo al 6 y en la tercera 7. Y ahora un slide del 7 al 5 en la tercera cuerda. Ahora 3. Y en la cuarta cuerda, 5, 3, 5, 5. Y para empezar, me voy aquí. 5 en la quinta. 3 en la cuarta. Y 5 en la cuarta. Esa es la base de lo que es la melodía. Para enlazar a la tercera frase. Y vuelvo. Fijaos que he hecho cuatro. ¿Vale? Primera. Segunda. Enlazo. Tercera. Cuarta. Después de la cuarta, hago esto. Tres en la fina. Seis en la segunda. Tres en la segunda. Cinco. Tres en la tercera. Y aquí me voy al cinco en la cuarta. O sea, enlazo así. ¿Vale? Hago las cuatro primeras. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahora la quinta. Seis en la sexta. Seis en la sexta. Esa es la séptima. Hago tres. Cinco en la cuarta. Cinco en la tercera. Tres. Y así hacerás las siguientes. Y acaba con esto. ¿Vale? Cinco en la cuarta. Tres en la tercera. Cinco. Llego un slide del cinco al siete. En la tercera. Y acabo en el seis en la segunda. Ahora vuelvo a hacer el slide. Seis. Ocho en la segunda. Seis. Tres. Perdón. Siete. Cinco. Tres. Y cinco en la cuarta. Vuelvo a hacer esto. Esto es la parte de la estrofa. Ahora vamos a esta parte de aquí. Esto es lo que se utiliza en blues. Esto es una parte muy blues. Pues esto se lo utilizan aquí. Fijaos que hago. La tercera cuerda la tengo que mutear con esta parte, con la yema de este dedo. Dedo dos. Y me voy el traste diez en la cuarta. La tercera la muteo. Y diez en la segunda. Pero esto es un toque que tengo que hacer un slide del diez al doce. Y con el dedo índice, traste diez en la fina. Lo hago dos veces. Una, dos. Y ahora hago un slide descendente del doce al diez. Y hago tres veces hacia arriba. Y vuelvo. Fijaos que el ritmo es. Ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ta, ti, tu, ti, ta, ta, ta. Eso lo hago cuatro veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora dos veces la misma figura, pero la muevo en vez de hacerla en el diez, en el tres. Tres, cinco. Y bajo. Y vuelvo dos veces aquí. Y vuelvo al... Ahora hago solo en la parte del sol dos veces. Una. Y dos. Ahora repito la melodía que hacía aquí, en el cinco, me voy aquí, al traste número doce, quince, diecisiete. Pero en vez de hacer esto, en lo que hacía el slide este, lo que voy a hacer es hacer un bend en la tercera cuerda, en el traste diecisiete. O sea, es lo mismo, pero lo que tengo que hacer es, si queréis hacer lo así, también se puede hacer. Pero es muy incómodo aquí, son trastes muy pequeñitos, entonces, mola hacerlo con un bend. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo aquí. Y vuelvo. Y vuelvo aquí. 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 Voy a hacerla entera. Voy a hacerla entera. Y deja. Y vuelvo aquí. Tente de��ito. Y vuelvo aquí. ¡Buen! ¡Vean! ¡Vean! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!